Pero que cuando lo hay que hacer, lo hay que hacer. Hola, buenas noches. Soy Alejandra Martín. ¿Con quién hablo? Hola. Hola. Lucilia. ¿Quién? Lucilia. Lucila. Lucilia. Lucilia. ¿Cuántos años tienes, cielo? 39. ¿Estado civil? Casada. ¿Y qué quieres preguntarle? Pues sobre la pareja. Venga, ¿sobre tu pareja actual? Sí. Venga. Vamos a ver. ¿Qué horóscopo tiene este chico? Libra. ¿Y qué años tiene? 45. Piénsale. Vamos a ver. Libra y Lucil. Cuando tú quieras me dices que paré. Vale. Vamos a ver qué es lo que te comentan de este chico en estos momentos. Uy, tienes aquí una situación un poquito estancada con esta pareja, ¿verdad, cielo? Sí. Tienes la carta del diablo. ¿Habéis tenido una discusión? Sí. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo, hija? Lunes. Uf, que sale como muy caliente en la circunstancia. Dicen que aquí ha habido reproches entre vosotros dos, ¿verdad? Sí. Tienes la carta de la estrella, tienes una continuación, pero te dicen que ahora mismo tienes que tener un poquito de cuidado, porque la carta que te muestran es la carta del diablo, circunstancias, que os estáis echando cosas en cara y que alguno de vosotros dos ha dicho de abandonar la relación. Él. Tienes que tener cuidado, Lucy, ¿eh? Porque tienes una continuación, pero te marcan que esta persona... Fíjate lo que te están diciendo las cartas, que esta persona ahora mismo... Tienes una continuación, ya te lo digo, pero la carta que te marcan es una situación de que él te va a pedir una separación o que te va a decir que se quiere separar, ¿eh? ¿Te lo ha dicho ya? No, me han dicho que se iba. Tienes que tener calma, dicen que aquí ha habido reproches, que tú eres un poquito que le echas en cara a cosas, como que puede llegar a tener otra persona, como que puede ser que no te quiera, egoísmo... Y te has puesto... Dime, cielo, te has puesto muy brava con él, ¿eh? Sí, pero creo que me ha dicho que no me quería ir a él. Bueno, tú a mí me salen de principio la relación y después el tema ese. Dicen que por el momento todavía tienes la situación que está aquí todavía de continuación, pero tienes una carta muy, muy complicada. Dicen que esta persona, además es que es como que te haya dicho o te diga, y te lo va a decir porque lo estoy segura de lo que te digo, que te marcan que es como que él... O bien tú tienes miedo de que tenga otra persona, o él bien está conociendo a otra persona, ¿lo sabes? Yo no tengo a nadie. Él, te hablan de él. Eso ya lo ha dicho, me ha dicho que no tiene a nadie. Te marcan que es una carta que dicen que quiere buscar a otra persona, está como muy confuso, cielo, y te marcan eso, ¿eh? Aunque no te lo haya dicho, te marcan en las cartas, ten cuidado. Por el momento te dicen que tienes una oportunidad, pero todas las cartas te dicen que esta persona tiene como el matrimonio roto contigo, ¿eh? Sí, pero eso me ha dicho. Ya. Pero lo que te dice o lo que te deja decir, te dicen además las cartas, que tienes una carta en la que te dicen que esta persona volverá a sacar la conversación. Todavía no se ha ido, ¿verdad? No. Intenta arreglar las cosas con él porque te dicen que por el momento tiene solución, pero ojo también, ¿eh? Porque esta persona está al límite. Dicen que os podéis llegar a tener alguna estabilización ahí. Por el momento tienes continuación, Lucy, pero ojo con las cartas, que mira cómo te están hablando, ¿eh? Ojo, porque está a punto de romper la situación. Un besito, guapísima. Continuamos ahora mismo en directo. Ya sabes que llamada tras llamada, acceso inmediato. Buenas noches, soy Alejandra. ¿Con quién hablo? Hola, Acuario, ¿cuántos años tienes? Acuario, 53 años, ¿verdad? Estado civil, Acuario. ¿Qué quieres preguntarme, cielo? Venga, pues vamos a ver qué es lo que te dicen, Acuario. ¿El qué? Ay, por favor, ¿por qué te vas a tener que quedar sola? Eso es una actitud que se toma sola, ¿eh? Yo eso no, o sea, lo siento, pero mi forma de ser no entra dentro de eso, de que alguien se tenga que quedar solo. Yo pienso que es más una actitud que nosotros generamos, ¿eh? Para nada, por Dios, Acuario. Pero, hija mía, si tienes 52 años y te vas a quedar sola para el resto de tu vida, vida, vida. Pues que eso es muy aburrido. Pero, es que, a ver, si tú ya te crees tú esa situación, hija mía, yo eso no me lo llego a creer. Ah, me lo has dicho en broma. Ah, venga, cuando tú quieras me dices que pare. Ya, es que me acabo de decir yo, ¿cómo vas a tener 52 años y quedarte sola sola? Por Dios. Todavía tienes la situación de estancamiento. Sí te dicen que ahora mismo hay una relación sentimental que te llega a venir, pero tienes una carta que dicen que tú tienes la situación un poquito parada. No tanto, porque te dicen que se abre, pero también tienes la carta de inmovilización. ¿Tú te mueves, cielo? Ah, bueno, pues nada, sigue ahí. La carta del estancamiento que te dicen es que, bueno, intentas hacer alguna actividad más o intentas hacer alguna circunstancia más, pero la carta de la luna es que estás parada, parada. O sea, de todo lo que cabe. Mira, chica, quieras que no, aquí todas las cartas, además te las pueden enfocar mis compañeros, las cartas te dicen que tú vas a estar con una persona, sí o sí. Tienes la situación de que, mira, además esta carta ya que te abren en este momento las cartas, es una carta que te dicen que tienes una soledad que no va a ser una soledad, porque ya te ha cambiado la carta. Tienes la carta del ermitaño boca abajo, una situación que tiene que cambiar rápidamente, que tiene que cambiar el periodo que tú quieras, pero ya no te marca la carta de la soledad, eso significa que entra una persona en tu vida. La carta que tienes después del juicio y la carta del emperador, ya es una persona que tiene que llegar a tu vida. Cariño, volverás a tener relaciones sexuales, porque te marca la carta del diablo, volverás a tener movimientos y volverás a tener una parejita, y eso, quieras que no, saldrá. Si tú sigues inestable en casa, te lo puedo decir yo y todos mis compañeros. No hay nadie que en el momento dado tú estás parando tu vida. Pero que tengas una relación sentimental, todas las cartas en este momento te lo están diciendo. Ya no vas a tener la relación de tanta soledad, tienes la carta del juicio y la carta del emperador. Un hombre un poquito más mayor que tú, un hombre de más, te marcan con un carácter bastante posicionado. La carta de la sexualidad, dices, tu madre, me voy a poner yo ahora mismo y no me lo llevo a creer. Bueno, pues te marcan la carta del diablo, que es la carta de la sexualidad. Y la carta de la templanza, no solamente sexualidad, sino una relación de estabilidad. Dicen que a futuro es una relación que te llega, que vas a tener dudas, y te marcan. Hija, de sola nada, ¿eh? A ver, te marcan en las cartas, es que las tienes ya, o sea, cartas ya, pero tú sales de casa. ¿Cuánto? ¿Vas a la compra? Y a pagar el agua y a pagar el gas, ¿no? O a pagar esto. Vale, pero a ver, no solamente tienes que salir, pues eso es lo que te digo, una cafetería en un momento dado, además yo siempre os digo que tenéis que ser cíclicas, que tenéis que hacer una repetición, pero hay muchas actividades que también se pueden hacer, que no es solamente salir de noche, sino sencillamente disfrutar. Esto te marca fijo. ¿Cuándo lo obtendrás en tu vida? Puede ser dos meses, tres meses, puede ser ya, cuando tú te muevas un poquito. Pero saliendo a casa nada más que a pagar la compra y hacer un tipo de cuestión así es un poquito más complicado. Y yo te garantizo que tienes una relación sentimental en puertas. Yo sabes que soy una chica que siempre digo que soy muy actual. Es decir, yo te digo que aquí tienes futuro, pero yo nunca digo que es un futuro para toda la vida. Yo nunca. ¿Por qué? Pues porque podéis llegar a tener cambios, pero merecer la pena sí, porque la carta que te marca es la carta del emperador. Es guapete, tiene una carta bastante formada y tienes ahí unas cartas importantes. Así que muévete un poquito, ¿vale? Un beso enorme y buenas noches, cariño mío. Continuamos ahora mismo en directo, acceso inmediato, llamada tras llamada. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Alejandra, ¿con quién hablo? ¿Eres anónima? Sí, has entrado en anónimo, cariño. Dime. Pero tienes que preguntarme una pregunta, si has entrado en... Sí, pero tienes... Si entras en anónimo, solo te entes una pregunta. Te pregunto por la actual o por el pasado. Vale. ¿Qué... Vamos a ver, el actual, ¿qué años tiene? Sí. ¿Cuántos? Vale, ¿y tú? Vale. Venga, vamos a ver la actual pareja. Cuando tú quieras, por favor, me dices que pare. Sí, recoge cartas. Bueno, con este chico tienes futuro. Hay a veces que tienes relaciones con esta persona, como que se te para un poco, ¿eh? Y tú... A ver, tienes un problema tú con esta persona. Sí que tienes futuro, pero a mí me dicen que tienes un recuerdo del pasado de otra, ¿eh? Bueno, pero tienes ese recuerdo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Entonces es lo que yo te digo. Tú cuando pides por una persona, si no lo has... Si lo has olvidado, no... Vale. Pero tú piensas... Es que eso sencillamente te hace un enganche, ¿eh? Porque te dicen que... Claro, al tener una hija también puede ser que estés pensando en eso continuamente. Porque te dicen que tú sí que tienes ahora mismo una situación... Es como que no se haya acabado esta relación. Es como que lo tienes en mente. Pero también puede ser porque es un poco maligna, ¿no? La relación. Sí. Madre mía, ¿no recuerdas nada de nada de nada en este tiempo bueno? Nada, ¿eh? Bueno, con la persona ahora mismo con la que estás te dicen que tienes futuro. Te marcan una carta que, bueno, que es una persona que en estos momentos te ha aportado mucho. Pero también dicen que a veces es como que te sientes que te falta algo con esta persona, ¿verdad? Bueno, con esta persona tienes futuro, ¿eh? Te marcan ahora mismo la carta de la estrella nada más abrir, ¿eh? Tienes la carta de la papisa, comunicaciones con esta persona, circunstancias que dan a futuro. Dicen que te ríes con él, ¿eh? Que te lo pasas bien, que ha llegado como una ola... Bueno, pues ya ves. Ha llegado como una ola fresca a tu vida, como una persona que no te lo llegabas a creer, que podías haber hecho tu vida con una persona igual. Tienes la... Pues fíjate, para las personas que me oigan, él tiene 76, ¿no? Y tú tienes 60... Fíjate, y te has enamorado de una persona más mayor que tú. Y tienes ahora mismo futuro, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo, te marcan el tiempo, porque te marcan aquí una persona que está interesada en ti y está enamorado, ¿te lo ha dicho? Todos los días. Y te dicen que ahora mismo tienes futuro. ¿Cuánto? El tiempo que la vida os acompaña. No, no, no veo nada. Bueno, pero te marcan una carta que sí muy importante. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que cada día para ti es un regalo con esta persona. Te ha llegado a una edad más madura y te marcan una carta para que veas que creas en el amor. Porque la carta la tienes ahí. Totalmente. Le gustas mucho. Un besito guapísima. Bueno, como veis, ya tenéis ahora mismo el acceso inmediato otra vez para entrar y siempre os lo digo. Cuando vosotros, esta chica, esta compañera anterior que entraba y decía, yo tengo 52, madre, 52 no son nada. Pues ya veis que con 76 años se hacen relaciones de pareja nueva. Lo importante es que las personas estéis abiertas a ellos. Yo siempre os comentaba que la abuela de una amiga mía con 93 o 94 en el geriátrico se enamoró de una persona y fue el amor de su vida. O sea, que imaginas. Este ha hecho 100 años este mes, me parece. Marcar y centrar, automáticamente tienes todas las líneas abiertas. Tengo los últimos minutos para ti con esta semana que ha sido fantástica. En estas noches que os he acompañado. Y la semana que viene volveré a estar con todos vosotros. Pero lo que es más importante sobre todo es que vosotros sabéis que siempre, siempre estamos en ese contacto directo con vosotros a través de este 806. Pero que vosotros podéis tener las 24 horas del día alguien que os ayude en estos momentos y en todos. Porque sabéis que nuestros compañeros de Gabinete Central tienen sus turnos, por supuesto, porque si no serían autómatas que estuviesen 24 horas en este momento ahí conectados. Pero sabéis que las 24 horas del día, siempre, todos los días del año, sin exceptuar ningún tipo de festividad, os podéis tener esa llamada, podéis tener esa llamada con esa ayuda que vosotros necesitáis. Y sobre todo con esa calidez de la que nosotros nos hacemos honor porque siempre estamos aquí para poder ayudarte. Y siempre con las mejores intenciones porque lo que nosotros queremos es intentar ayudarte. Me ha encantado esa última llamada de esta persona que tiene 76 años y cree otra vez en el amor. Ya sabes que Gabinete Central tenéis ahora mismo un 95% libre que van a continuar siempre con vosotros en ese 806. Y que ahora mismo puede ser que en estos momentos si me estás viendo y dices, bueno, no concedí un sueño, puede ser que sea el momento de tener esa consulta con Gabinete Central, una consulta un poquito más extensa. ¿Hola? ¿Hola, con quién hablo? ¿Cuántos años tienes, Acuario? 24. ¿Qué querías que te miras en cielo? Cuando tú quieras me dices que pare el trabajo. Dime que pare, por favor. Venga, vamos a recoger. Uy, cariño, tienes un despido, ¿eh? Tienes un despido en estos momentos, pero además súper complicado porque dicen que inclusive, que inclusive podrías llegar a tener un problema con la empresa de denuncias, ¿eh? Así que ten muchísimo cuidado, cariño, porque es importante que hayas llamado en este momento por eso, ¿eh? Te dicen que tu jefa ahora mismo es que es como que te tiene muchísima manía, cielo. Tienes que tener muchísimo cuidado con estas cartas, cariño. Pero de verdad, porque tienes un despido, ¿eh? Haz las cosas muy bien porque te pueden llevar incluso a tener un juicio. Es un poquito complicado. No, es que ahora mismo no tienes, además es que no tienes cartas ni de que tus compañeros te vayan a apoyar, ¿eh? Es impresionante. Ten mucho cuidado con estas cartas, ¿eh? Son las peores cartas que me han salido en toda la noche. Vaya por Dios para finalizar, cielo. Lo siento muchísimo con esta consulta, pero tienes un despido, ¿eh? Intenta hacer todas las cosas bien para no acabar ahora mismo en un juicio, cariño. Un besito, guapísimo. Lo siento muchísimo. A veces las cartas son así, pero también te están aconsejando que en este momento hagas las cosas necesarias para no tener ese juicio o esa circunstancia que tienes ahí. Es importante que siempre consultemos a las cartas. Yo en este momento, ahora en este programa, me despido ya porque ya ha acabado el programa. Muchísimas gracias por todas estas llamadas, por estar en contacto conmigo, con Alejandra Martín, que me despido hasta la semana que viene, pero que sabéis que me encontráis en el 902 12 10 10. Os quiero un montón. Muchísimas gracias por estar conmigo. Un besito enorme. Buenas noches.